San José, California. La lotería de California dice que una persona afortunada ganó la lotería de Mega Millions. ¿Qué es la lotería? Pero será milionario Mega Millions. Es un juego de lotería multiestatal y uno de los dos grandes juegos de jackpot en los Estados Unidos. Su sitio web dice que el boleto de San José es el único boleto ganador. El premio mayor fue de hasta 522 millones de dólares. Foto temática. PX Gear. Los números ganadores fueron 1, 2, 4, 19, 29 y 20. El premio mayor de Mega Millions, 656 millones de dólares, se ganó en marzo de 2012. Fue compartido por ganadores en Illinois, Kansas y Maryland. En esta nota, San José, California Mega Millions. Boleto ganador de lotería estadounidense. Ganan 522 millones de dólares.